¡Vamos! Cuba y Puerto Rico son Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas En Cuba se baila el son En Puerto Rico las alzan los colores y sus banderas Son tan lindas, son gemelas Ellas son islas pequeñas Del Caribe son las perlas pero ¡Oh! 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 Cuba y Puerto Rico son Que a la gente la nombraron Que es la isla del encanto A ella le estoy dedicando Este son le estoy cantando Por cruceros dos estrellas Desde el cielo se destellan Porque adornan Centroamérica con su gente esguarachera Si tú quieres bailar una salsa ven a Puerto Rico Y si quieres gozar de este son baila en Cuba Casino Si tú quieres bailar un salsón ven a Cuba Puerto Rico A lo mejor este fin de semana Me bailo a Cuba O si vas a Puerto Rico Si tú quieres bailar un salsón ven a Cuba Puerto Rico Ya la gente la nombraron que es la isla del encanto Por eso escucha mi canto Si tú quieres bailar un salsón ven a Cuba Puerto Rico Que rico Cuba y Puerto Rico Que bonito Si tú quieres bailar un salsón ven a Cuba Puerto Rico Son de un pájaro las dos alas en tu berzón Y en Puerto Rico la salsa Como lo bailan en Santiago en La Habana Allá en San Juan En Ponce Y los soneros de Cuba Gafi Los arceros de Puerto Rico Bailan Bailan Son de Cuba Escuela en la Ponce de 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 la Ponce la Ponce de 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 la Ponce Gracias.